Amigos de Uyuni, acabamos de ver a Napoleón aquí en Madrid en las instalaciones de Sony y ahora vamos a contar un poco qué nos ha parecido. Por lo pronto, por lo pronto, un poquito de decepción. ¿Se veía venir? Sí, pero a mí me ha dejado un poco frío. La película tiene grandes escenas, las tiene, pero lo principal que yo noto es que está como mutilada. Se nota esa mutilación, ese montaje que va a haber del director de cuatro horas, en este caso son dos horas cuarenta aproximadamente, y sobre todo lo que viene peor a la película es esta cosa de que casi salta de batalla en batalla. Entonces, de esta forma, la película se va a convertir casi como en un libro de historia, como si un niño pasara rápido las páginas y nos encontramos casi de sopetón no solo con las batallas, sino con una gran historia como es la de Napoleón Bonaparte. Podríamos decir también, yo creo que están bien los actores, Joaquín Fénix está bien, Vanessa Kirby también hace una Josefina muy ajustada, pero de nuevo en ese montaje les viene mal, les viene a la contra, porque en cuanto vemos o nos adentramos a conocer a sus personajes, pues de repente hay como, que sí, que no. Hay como una cosa que pesa durante toda la película, de no entender los contextos bien, las transiciones bien, todos esos elementos que te hacen, digamos, agarrarte a la película, querer a los personajes o ir con ellos en cualquier caso. La película comienza bien, podríamos decir, hay una batalla interesante, hemos hablado con los compañeros, el diseño de sonido, ciertas partes de la realización están correctas, están bien, tienen pulso, pero luego se convierte un poco como en esa caterva de batallas que yo creo que no llevan a mucho. Y sobre todo, yo creo que la mayor flaqueza de la película es el hecho de que no profundiza en esa relación de Napoleón y de Josefina, que yo creo que daba, ahí estaba la película. Entender una figura histórica tan importante, tan megalómana, tan grande o tan aparentemente grande como quiere ser él a través de la aceptación de los demás, en este caso de su pareja. Muchas veces le dice que sin ella no es nada, es decir, vamos a encontrar una figura de un niño abandonado, podríamos decir también por momentos cobarde, es decir, sin la aprobación femenina. Creo que ahí estaba el tema, un tema absolutamente temazo, y que no aprovecha o se queda a medias porque la falta de contexto, como decíamos, no nos deja interpretar más allá. Podemos suponer, podemos pensar, pero la película no muestra, también tiene como una excesiva frialdad a veces en la puesta en escena que nos lleva a que muchas secuencias no sintamos a los personajes con nosotros, están como en otro plano, están ahí. Como sucede con Ridley Scott en muchas de sus películas, hay frialdad evidentemente, pero por ejemplo en el último duelo sí había como una implicación mayor a la hora de la película, la historia, los personajes, estábamos digamos, veíamos más el dilema, el conflicto personal de ellos y eso hace que este Napoleón pues flaquee, porque es como hay muy buenas intenciones, lo comentábamos también con los compañeros esa escena en Egipto en la que se sube a un pollete de madera y quiere ser ese reflejo de la magnificencia, o sea hay como apuntes muy chulos pero que se ven desvelados por esa continua necesidad de condensar, condensar, condensar y claro en ese hecho condensatorio vamos saltando casi por batallas que acaban no importándote mucho. Por otro lado una de las batallas o la batalla de Waterloo por ejemplo empieza a tener más calor, empieza a tener más corazón ¿por qué? Porque a través del personaje de Rupert Everett vamos a ver la condensación de un ejército, en este caso el británico, de las constantes luchas a las que se vio sometida la república francesa a lo largo de estos años, son aproximadamente unos 22 años de mandato, yo creo que le hubiera venido mejor emplear menos tiempo, emplear menos batallas y sobre todo meterse a la harina de esa relación con Josefina ¿no? De cómo entender a el personaje a través de la persona, ahí es donde la película a mí me separo, es algo como que entiendo que no acierta, patina, como que derrapa, que no engrana bien, hay una sensación irregular en la película y la película lo tiene todo, tiene escenarios, tiene dirección de producción, tiene tiene ganas la película en un principio, pero luego se ve diluida por una casi apatía, diría una apatía que es un poco como te toque el reel de Scott, a veces te toca el reel de Scott apático y a veces te toca el reel de Scott genio, realizador, soberano, maestro ¿no? que sabe controlar todo el organismo que es en sí las películas que hace que son muy concretas también ¿no? Entonces por ese lado una oportunidad desaprovechada, también como siempre os digo, tenéis que ir a ver la película, se estrena el día 24 y opinar por vosotros mismos, va a tener grandilocuencia, va a tener épica o hay momentos en ese término, pero el hecho de cómo está mutilada, o sea, tengo que dar la razón a Javi de Snorky que es como a ver esta versión de 4 horas porque esta de 2.40 se nota que no es así la peli y hay unos fundidos a blanco, hay como unos cortes de repente, hay como unas omisiones, es una película que es verdad que son 22 años pero las elipsis y las emisiones o las omisiones en este caso son como demasiado abruptas ¿no? es una película muy abrupta que se nota muy abrupta y que cuando empezamos a entender o a sentir el calor de los personajes se nos aleja ¿no? por ejemplo, por momentos Josefina está muy metida, entendemos su dilema y tal y por otros es como de repente hace cosas que claro han saltado un año, han saltado unos meses en relación a a cómo se empareja con Napoleón, que te deja un poco como ¿eh? pero ¿qué ha pasado no? ¿qué motivaciones reales tiene al final? ¿no? y hay escenas como muy ya digo muy cortadas ¿no? muy mal entendidas yo diría también en el trabajo del director yo creo y en el del montaje y creo que le viene mal eso, abarcar tantísimo tiempo a una figura que en ningún momento tampoco me da esa sensación de villano ¿no? en ningún momento me da una sensación más de como de loco más bueno Joaquín fénixiana ¿no? pero no me da esa sensación de villano real, de tirano, de magnificente, de pavor ¿no? de una figura tan importante o sea que reinó que reinó nunca mejor dicho que dominó que al pueblo francés durante tanto tiempo ¿no? hay escenas también un poco extrañas por ejemplo cuando vuelve del exilio y el ejército va con él pues es como ah vale no sé y es una pena por lo que comentábamos los compis ¿no? que qué importante es entender a un personaje sus circunstancias y a través de eso de la historia pequeña de la dimensión pequeña pues entenderla más grande cómo se desempeña en la grande ¿no? cómo se desempeña en las aparentes derrotas que tiene también por todos los muertos que hay aunque ganes las batallas y cómo entender a un personaje que posiciona digamos el éxito o el fracaso a través de la culpa o no de los demás ¿no? hay escenas que lo dicen claramente ¿no? bueno realmente se han equivocado otros es que esta cosa ese orgullo ese displicencia entonces se quedan una figura como en muchos momentos desdibujada es la pena de la película podía haber sido una gran película sobre lo materno filial la figura femenina como la figura femenina es de importante en los mandatarios masculinos de la historia y va por otros derroteros que me parecen menos interesantes más vistos más desdibujados sobre todo es una peli regular porque me queda un personaje que yo entiendo que es más impresionante sobre todo se me queda a medias ¿no? se me queda medio gas y nada decir eso que esto es el cine también ¿no? se trata también de ver este tipo de películas de encontrar los valores que tiene pero decir también cuando cuando pincha pues yo creo que hay que ser justos y decirlo amigos de Uyuni recordad que nos podéis ayudar de muchas formas siguiéndonos en redes comentando también suscribiéndose en youtube eso nos ayuda mucho nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de Uyuni ¡Suscríbete al canal!